un saludo muy cordiales y bienvenido al canal de crossover pr si no estás suscrito al canal le pido que por favor así lo hagan ya que eso a mí me ayuda a poder seguir trayendo de estos buenos juega ustedes tienen un tomzo del en ser trabajen y esfuercen el cielo es el límite mi gente pero sobre todo la cancha y no la calle dios me los bendiga un saludo un saludo ¡Vamos! Hice, empiezo Decidá Por 3 ¡Baila, baila, baila, vamos! Air ball ¡Vamos! 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 ¡Auuúúúúúúúú! Ambrachte A approaches A través ¡Alto, alto! ¡Vámonos! ¡Voy a un toquito! ¡Vamos! 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 ¡Rómpe! ¡Rómpe! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Y vale! ¡No viene a play! ¡Vamos! ¡Apulcate! ¡Vamos! ¡Vamos, bailealos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luparte, forty! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas, standby! ¡Papte! ¡Buenas, lobby ¡Buenas Patientísimos! ¡Cifred! ¡Papte! ¡Buenasirsten! ¡Cifred! ¡Cifred! ¡Buenas, Lulu! ¡Buenas y suspended! ¡Conistible con nocteos, Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Vuera, Marco! ¡Vuera, Marco! ¡Vamos! ¡Vamos, siguen! ¡Vale, Macique! ¡Bien! ¡Vamos, Marteo! 4-3 ¡La brisa es de ellos, Millán! ¡Rómpalo! ¡Vamos, Marteo! Por un 3 ¡Vamos, Marteo! 4-3 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marceano! ¡Vamos, Marceano! ¡Vamos! ¡Vamos Marceano! ¡Vamos Lez! ¡Huy bien! ¡Vamos, Ralea! ¡Ciérralo! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Huy bien! ¡Vamos, Ralea! ¡Vamos, Ralea! ¡Vámonos, Meruela! Encima, vamos, encima, encima. ¡Vamos, Ralea! ¡Vámonos, Ralea! ¡Vamos, Baitea! 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 Vamos, sigue, sigue. Vamos, Gaibea. Vamos, no lo dejes. Buena. Vamos, Gaibea, duro. Vámonos, vámonos, vámonos. Muy fácil, muy fácil. Buena, Gaibea. Vamos. Colebre, vaya. Vale. Vamos, Gaibea. Bien, vamos. Muy bien. Ponte a hacer tu juego. Canta bien. ¡Vamos, Gaibea! ¡Vamos, Gaibea! ¡Vámonos! ¡No lo dejen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Vetea! ¡Vamos, Vetea! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vamos, Vetea! ¡Vamos, Vetea! ¡Vamos, Vetea! ¡Vamos, Vetea! ¡Vetea! ¡Vaya, Vetea! ¡No me vuelvas! ¡Vea, vea! ¡Vea! ¡Gracias! ¡Lo ha hecho dos veces, Vetea! ¡Vamos, Vetea la puntuación! ¡Vamos! ¡Vea, vea, vea! ¡Vea, vea, vea! ¡Vamos, Vetea! ¡No te dejes! ¡Vamos, Vetea! ¡Vea, vea! ¡Vea, vea! ¡Vea, vea! ¡Veo, vea, vea! ¡Te queda! ¡Vejera, vea, vea! Aprovecha de nuevo, vamos ya! ¡Vamos, Vetea! ¡Vea, vea! ¡Vea! 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 ¡Veo, vea! come! ¡Vamos, Martean! ¡Vamos, Martean! ¡Vamos, Martean! ¡Vamos, Martean ¡Vamos! ¡Marin! 4-3 ¡Sigue! 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 ¡Vamos, Martea! ¡No te vuelvas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Meten esquillas! ¡Te estamos metiendo el conca! ¡Hajajajaja! ¡La estamos picando ahora! ¡Vamos con calma! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Brian! ¡Venga! 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 ¡For three! Los árbitros dialogan si fue gol-tending o no. ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua! ¡Vamos! 4-3 ¡Balance! 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 Dale, juega Lula, tírate de eso, tírate de hairyles, es tu juego, vamos! ¡Vamos! ¡Esto me huele a fe! ¡Vamos! ¡Vamos, García! ¡Vamos, García! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Está parado a la mesa! ¡Vue de mesa! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Combra! 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 muy bien esto vamos 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 ¡No le goles! ¡No le goles! ¡No le goles! ¡Déjalo tirar todo el mío! ¡Vamos! ¡Déjalo tirar! ¡Oye, pero cantate con D-Live! ¡Vamos, Caitea! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplica a San Juan Jato aplicando! ¡Vamos! ¡No caigan el huevo, eh! ¡Aplica a San Juan Jato! 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 ¡Apl ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Corrión! ¡Vamos, desiertas! ¡Vamos! ¡Juega! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 4-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 4-3 3-3 1-3 1-3 2-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una arriba! ¡Una arriba! ¡Sube! ¡Buen cantado! ¡Buen cantado! ¡Uno! ¡No te dejes! ¡Sí! La notación… La notación llega ahí ¡Sí! ¡Fuego Juego! ¡El punto! El show es tuyo, el show es tuyo. Una sola jugada, Karen. Una sola jugada, Ryan. ¡Muy fácil! ¡Fuego Juego Juego! ¡Fuego Juego Juego! ¡Fuego Juego Juego! ¡Fuego Juego Juego Juego! ¡Fuego Juego 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 millán simplemente fue de suerte un chivo que está llegando ahí arriba yo entiendo que está demostrado todo lo contrario son un equipo que hay que tenerle respeto en estos momentos no importa en el ranking que usted se encuentra muchas gracias por sintonizar